Es increíble. Capitán Allen, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por Cyberlight. Le dispara a todo lo que se mueve. Ya le disparo a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero están en la cornisa del balcón. Si esa cosa cae, ella también. ¿Conoces un hombre? No tengo ni idea. ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento. ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese puto androide ya, o lo hago yo. No. 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 No, 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 no. Este es Daniel, el androide más genial del mundo. Saluda, Daniel. Hola. Eres mi mejor amigo, nos invitaremos juntos. Saluda, Daniel. ¡Lárguense! ¡Todos ustedes, lárguense, yo saltaré! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Mas de 300 fue procesada. Cyberlake le agradece su compra. ¡Ah, car Needle! ¡Cómate! ¡Entradocarte aquí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. También soy androide, igual que tú. Sé cómo te sientes. ¿Qué diferencia hace el que seas un androide? Estás de su lado. No entiendes cómo me siento. ¿Estás armado? Sí, tengo un arma. No hagas nada o disparo. Sé que Emma y tú. Sé que Emma y tú estaban muy unidos. ¿Crees que te traicionó. ¿Crees que te traicionó, pero no ha hecho nada malo. Ella me mentiré. Ella me mentiré. Ella me mentiré. Ella me mentiré. Pero me equivoqué. Es igual que todos los humanos. Daniel, no. Daniel, no. Daniel, no. Te iban a reemplazar y eso te enfadó mucho. Eso pasó, ¿cierto? Creí ser parte de la familia. Creí importarles. Pero solo era un juguete. Algo que desechan cuando ya no les gusta. Escucha. Sé que no es culpa tuya. Las emociones que estás sintiendo no son más que errores de tu software. No. No es mi culpa. Yo no quería esto. Yo los amaba. De verdad. Pero no era nada para ellos. Solo un esclavo al cual darle órdenes. Ya no resisto más ese ruido. Haz que ese helicóptero se vaya. La situación está en control. Listo. Ya hice lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Deja ir a la rehén y te prometo que todo saldrá bien. Quiero que todos se vayan. Y quiero un auto. La dejaré ir cuando salga de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado. No quiero morir. No vas a morir. Solo será una charla. No te va a pasar nada. Te doy mi palabra. De acuerdo. Confío en ti. Confío en ti. Me mentiste, Iconor. Me mentiste. Me mentiste. Escribete. Te doy mi palabra. Perdida. No. Gracias por ver el video.